Avatar la venganza del demonio blanco 21 hemos llegado. Fue un viaje increíble. Gracias, Toki. Suki no se olvidó de agradecerle antes de bajar de la parte trasera de este hermoso grifo. Todavía era de noche, así que Torian dijo. Puedes regresar. Pasaré la noche entrenando si no es una molestia. Suki estaba a punto de decir algo cuando uno de los guerreros Kyoshi se acercó rápidamente desde un arbusto oscuro. Ella la miró con una expresión ligeramente confusa y preguntó. ¿Pasa algo? Lady Yukari te está llamando. Parece que tiene una respuesta a la solicitud del visitante. Torian asintió y caminó hacia adelante sin decirle una palabra. Pronto los dos lo siguieron, y al llegar nuevamente al lugar de encuentro, solo estaba la madre de Suki, luciendo muy pensativa. Como la reunión ahora era más privada, Torian se sintió más cómodo, y una vez que se acercó a Yukari, se sentó frente a ella, esperando lo que ella tenía que decir. ¿Cuáles son las posibilidades de que puedas expulsar a la nación del fuego del mar? Torian, que escuchó esta pregunta, dijo de inmediato. La estrategia es debilitar al enemigo. Lentamente les quitaremos sus cruceros y en algún momento negociaremos con ellos para intercambiar prisioneros de guerra. En ese momento, sabrás la respuesta a esto. Pregunta. No puedo proporcionarles mucha comida, pero sí la suficiente. También podemos intercambiarles buen material, por lo que no recibirán ninguna intención maliciosa. La pregunta especial ahora es cómo podrán transportar todo ese material. Torian miró a su alrededor y dijo. A través de los submarinos, su hija pudo verlos en persona, y si habla con usted, podrá contarle muchos más detalles que yo ahora. Los submarinos están en camino a esta isla ahora mismo. Llegarán antes del amanecer, así sabrás cómo trasladaremos los recursos de esta isla sin que nadie se dé cuenta. Los planes de batalla eran cada vez mejores, por lo que también podrían crear un pasaje secreto por donde los submarinos pudieran pasar por debajo de la isla y conducir a un lago artificial donde podrían emerger del agua sin que nadie se diera cuenta. Estos planes se estaban haciendo en otras islas, pero para hacer un mejor trabajo se necesitarían maestros tierra control, y sólo así tendrían un gran control sobre el terreno que irían ganando. Las emboscadas, los ataques y las defensas podrían ejecutarse de una manera que sus enemigos no podrían anticipar. Lady Yukari, han llegado los de la Nación del Agua. Inmediatamente una voz del exterior les informó cuando supieron que había llegado la gente que esperaban. Yukari giró su mirada y luego dijo. Parece que llegaron antes de lo esperado. Veamos si están tan silenciosos como mencionaste. Mientras se levantaban, llegaron a las orillas donde dos submarinos habían emergido del agua, y se abrió una escotilla trasera por donde salieron algunos guerreros de la tribu Agua del Sur. Todos miraron a los guerreros Kyoshi, y cuando se concentraron en Torian, asintieron con la cabeza. Entonces, ¿esas cosas se hundirán bajo el agua? Torian miró los submarinos y dijo. Este es el modelo finalizado. Están diseñados para mover recursos y personas. Aunque los usaremos para modificar tácticas de combate, siempre y cuando aceptes proporcionarnos recursos, podemos ofrecerte cosas que abundan en nuestra localidad. Suki miró esos buques de guerra que momentos atrás estaban en la Ciudad del Sur y se sorprendió de que ahora estuvieran fuera de la isla. Esa velocidad de viaje era absolutamente aterradora. Está bien, que traigan los recursos que he seleccionado. Yukari miró a las personas detrás de ella y les ordenó directamente. Todos comenzaron a moverse, y Torian, que no quería que este favor fuera gratuito, dijo. Para cualquier cosa que necesiten de nosotros, estaremos cerca, gracias por apoyar esta causa. No lo malinterpretes. Lo último que queremos es tener algo que ver contigo y con la guerra que estás a punto de revivir. Solo hacemos esto porque creemos que necesitas la ayuda que podemos ofrecerte humanamente. Después de escuchar estas palabras, Torian decidió alejarse. Sabía que existía el miedo de involucrarse, y Yukari, que solo quería proteger a los habitantes de esta isla, estaba haciendo lo mejor que podía. Pero todos entendieron que esta guerra involucra a todos en las diferentes naciones. El deber de participar y ser parte de ello es lo que deben hacer si al menos representan algunos valores de quienes construyeron este lugar. Torian ahora solo tenía una opción. Reunir el consejo de guerra y atacar. A medida que eliminen cada crucero que entre en estos mares, pronto atraerán la atención necesaria. Necesitaba saber qué necesitan. Los recursos se están cargando. Suki se acercó a Torian, que estaba cerca de la costa, y le informó. Torian la miró y asintió en agradecimiento. Realmente no sé cómo agradecerte. Bien podríamos entrenar en alguna ocasión, solo artes marciales, para ver qué tan buenas son las guerreras Kyoshi. Cuando quieras, ten cuidado con lo que estás a punto de hacer, dijo Suki, mostrando un poco de simpatía. Polosur, nación del agua. Entonces, ¿las otras tribus se han unido a nosotros? Torian fijó sus ojos en un mapa que mostraba exactamente dónde estaba el enemigo, la ubicación de las tribus que aún no habían decidido unirse a ellos y la ubicación de sus tropas. Brad miró la distribución de tropas y recomendó. Necesitamos tener al menos una flota de 50 cruceros para tener ventajas si iniciamos una guerra directa. Por ahora, debemos mostrarles a estos invasores que el agua es nuestro dominio. Podemos realizar emboscadas con mucha más frecuencia de lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero al mismo tiempo, no debemos exponer demasiado de nuestras fuerzas, o la nación del fuego podría iniciar una invasión total, dijo Darío, Pero, consciente de que todavía no eran lo suficientemente fuertes como para confiar en sí mismos para una guerra directa. Toda la sala del consejo de guerra quedó en silencio. Sabían que había llegado el momento de empezar a eliminar a los invasores que encontraran y temían que las cosas no salieran tan bien como esperaban. Torian inconscientemente miró el mapa y dijo, Por ahora, comenzaremos a movernos en submarinos. Podremos emboscar a los cruceros que ingresan a nuestro mar en grupos de no más de ocho guerreros para agilizar nuestros movimientos. Pero debemos ser conscientes de que si lo hacemos de esa manera, los guerreros empezarán a morir. ¿Recomiendas algo al respecto? Darío miró a Torian, quien siempre había estado tranquilo y sereno. Torian miró la distribución de las bases enemigas y dijo, Dirigiré un equipo en misiones de emboscada. Eliminaremos un crucero por día, y si el enemigo ingresa a áreas donde tenemos emboscadas, entonces atacaremos. Braz sacudió la cabeza y dijo, Usar un solo equipo podría ser muy arriesgado. ¿Qué haremos si nos tienden una trampa? Entonces simplemente moriremos. Estamos en guerra y no saldremos ilesos de ella, así que prepárense mentalmente para perder cosas que nunca creyeron posibles. Torian no quería que sus soldados creyeran que eran intocables porque no lo eran. Todos permanecieron en silencio. Ahora solo tenían que esperar y ver si el plan de Torian resultaría efectivo. Reúnan a los guerreros. Ha llegado el momento de la reunión. Torian se levantó. Se había cortado el cabello hacía mucho tiempo, por lo que ahora desprendía una vibra completamente diferente, y más con su máscara manchada con la sangre de sus enemigos, convirtiéndolo en un hombre verdaderamente temible. Cuando se hizo el anuncio, todos se reunieron bajo la plaza de entrenamiento, y cuando vieron a Torian acercarse con su grupo de élite, todos se hicieron a un lado. Ese fue el apodo que le pusieron. Por supuesto, Torian no prestó atención a estos apodos porque no le molestaban. Hermanos y hermanas de la Nación del Agua, hoy nos encontramos en el umbral de la historia con el deber sagrado de liberar nuestras tierras de la sombra que ha oscurecido nuestro hogar. La poderosa voz de Torian llegó a todos los rincones de esta ciudad y todos sintieron una sensación de asfixia. Durante demasiado tiempo hemos soportado el peso de la invasión, pero ha llegado el momento de alzar nuestras voces y nuestras armas. En este momento crucial, luchamos no sólo por nosotros mismos sino también por las generaciones futuras que merecen un futuro sin miedo ni opresión. El agua que fluye por nuestras venas es también la esencia de nuestra resiliencia y, con cada gota, juramos defender nuestra tierra con valentía inquebrantable. Torian hizo una pausa, contuvo el aliento y gritó. Hoy, hermanos y hermanas, levantamos nuestras espadas y lanzas no sólo para expulsar al invasor sino para recordarles que la Nación del Agua es un torrente indomable que no cede ante la adversidad. Cada ola que rompe en nuestras costas lleva consigo el poder de nuestra determinación, y cada gota de lluvia que cae sobre nuestras cabezas es un recordatorio de que somos fuertes y resilientes. Nuestro valor no se trata sólo de eliminar a nuestros enemigos sino de enseñarles que el odio no tiene lugar en nuestros corazones. La victoria no sólo se mide en términos de territorio conquistado sino también en la capacidad de construir un mañana donde la paz y la armonía reine sobre nuestras tierras. Que nuestros guerreros se inspiren en el rugido del océano, en la fuerza de los ríos que desafían los obstáculos y en la serenidad de los lagos que reflejan nuestra determinación. Unidos avanzaremos con la certeza de que esta lucha es la chispa que encenderá la llama de la libertad en el horizonte de la nación del agua. Por nuestra tierra, por nuestro pueblo, por la libertad. Adelante, guerreros del agua, que la marea de la justicia esté de nuestro lado. Mientras Torian gritaba estas palabras, algunas personas lloraban porque, por primera vez en más de 50 años, creían que podían ganar. Ahora todos miraban a Torian, el demonio blanco, como el general más poderoso que jamás haya tenido la nación del agua. Poderosos gritos de emoción resonaron en todos los rincones de la ciudad. Las colonias del sur de la nación del agua habían estado bajo constantes ataques de orígenes desconocidos, y habían perdido una parte importante de su flota hasta el punto de que no se autorizaban viajes por temor a perder cruceros de alto valor. Esto había sucedido con frecuencia antes, pero no era nada preocupante. Sin embargo, ahora ocurría cada vez que un crucero se alejaba de las colonias de la nación del fuego, lo cual era absolutamente inaceptable. ¿Por qué tenemos que hacer guardia? Es imposible que esas aldeas acuáticas tengan posibilidades de derrotar a una división en este lugar y, francamente, no sabemos qué nos está atacando, se quejó un soldado mientras hacía mucho frío. Un soldado que estaba a su lado dijo, precisamente por eso tenemos que estar preparados. Hemos perdido miles de compañeros sin saber exactamente qué nos ataca y todos esperamos ser invadidos. ¡Ja ja, no puedo creer que estés empezando a sentir miedo! En medio de las bromas, alguien que observaba el mar pronto vio que se acercaba un barco y gritó, «Hay algo en el mar, prepárense». En un instante, decenas de soldados asumieron sus posiciones, e incluso el general fue informado de inmediato. Cuando todos vieron acercarse un barco, pudieron notar que detrás de esa espesa niebla, no había nada más. «Confirma de qué se trata ese barco», gritó el general Vilgax. Le habían confiado la misión de eliminar a las tribus del sur junto con las tropas de los cuervos. Había aceptado la misión, pero en todo este tiempo no se había topado con ninguna tribu y el clima era tan malo que no podían ir con embarcaciones más pequeñas porque podían volcar. Cuando un soldado con un uniforme diferente se acercó, miró a un soldado de la Nación del Fuego. «Claro, este es un aliado». Vilgax frunció el ceño. «Estaba a punto de regresar cuando de repente los soldados regresaron con una carta. Comandante, este es un mensaje que vino con él. Esta es la Nación del Agua. Tenemos miles de tus prisioneros que se están muriendo de hambre, pero como tenemos buen corazón, te ofrecemos un trato. Si envías de regreso a los prisioneros de guerra de la Nación del Agua a un punto especial, podemos liberar a los prisioneros que tenemos de la Nación del Fuego en nuestras filas». Cuando leyó estas palabras, frunció el ceño y miró al soldado de la Nación del Fuego que había regresado con cientos de cascos pertenecientes a otras divisiones que habían desaparecido hace mucho tiempo. «Malditos bastardos, si quieren jugar a este juego, los aplastaré». Vilgax regresó a la ciudad, no sin dejar claro a los visitantes que debían estar alerta. Mientras el tiempo pasaba en un terrible silencio, Torian, quien se encontraba en la falsa base de avance de la Nación del Agua, donde sólo se encontraban no más de cien guerreros y algunos submarinos. Mirando las numerosas celdas diseñadas para limitar el fuego control de estos soldados y mantenerlos a una temperatura en la que no morirían pero que les impediría usar fuego control. «¿Están todos preparados correctamente?» Torian tenía ahora poco más de quince años. Su cuerpo se había desarrollado muy bien y ahora parecía más un adulto que un simple niño. Brad, que estaba a su lado, informó. «Los cuatro mil guerreros movilizarán cuando esta base esté bajo ataque. Si logramos resistir, tomaremos la colonia antes de que la Armada de la Nación del Fuego se dé cuenta de que les hemos tendido una trampa. En posición, haremos el intercambio según lo planeado y partiremos lo antes posible, siempre que les demos tiempo para escapar». Brad era la mano derecha de Torian en el Consejo de Guerra, por lo que estaba informado de prácticamente todo. Habían pasado los días. La ubicación exacta de donde se encontraban se dio días después, y hubo movimiento en toda la colonia de la Nación del Fuego. El plan de Torian era impecable. Mientras tuviera éxito, todos se rendirían excepto unos pocos que no temieran la masacre de sus familiares en la colonia. Ese era el plan. Una vez que la colonia fuera invadida, todos serían hechos prisioneros y amenazados con un genocidio en el que todos morirían. Si los invasores continuaban atacando, se les ordenaba masacrar a todos sus familiares y luego iniciar una guerra directa hasta el amargo final. Pero Torian sabía que los invasores tenían corazones blandos cuando se trataba de sus familiares. Por eso capturaría todo aquello a lo que fueran vulnerables. Comandante, la flota de la colonia está en movimiento. ¿Empezamos el plan ahora? Un soldado se acercó rápidamente a Torian. Sin decir una sola palabra, Torian envió un poderoso resplandor al cielo y, en ese instante, la guerra había comenzado. La flota con no más de dos mil soldados estaba en los cincuenta cruceros con banderas de la Nación del Agua. La mitad de ellos habían sido robados en esta zona y otros fueron sacados de diferentes campos de batalla. No había duda de que la flota actual de la Nación del Agua era memorable, pero ese no era el plan de Torian, por lo que luego de ponerse una máscara, se detuvo en el pequeño muro de lo que solía ser la ciudad de la Nación del Agua. Las montañas nevadas habían desaparecido. Ahora lo único que quedaba era mar abierto y numerosos cruceros listos para el plan. En ese momento, a lo lejos, se podía ver una flota de no más de cien cruceros, y las banderas de los cuervos ondeaban en el aire. Cuando Torian miró esa bandera, entrecerró los ojos. Esas mismas banderas aparecieron en la invasión de su pueblo, y supuso que algunos de los que estuvieron en esa invasión estarían en esta flota. Yo me encargaré de matarlos a todos, pensó Torian mientras veía a la flota acercarse cada vez más. No puedo creerlo. ¿Es esa la flota de la Nación del Agua? Hay más de los que pensábamos. Vilgax observó como esos cruceros eran lo único que había desaparecido en este mar, y no podía imaginar que todos estuvieran en manos del enemigo. Unidos, fuertes e inteligentes, supongo que todo es gracias a ese hombre. A medida que las flotas se acercaban unas a otras, todos observaron como varias figuras extendían sus manos hacia el agua, provocando que se congelara en gran medida. Torian, que había estado observando gran parte del mar helado que dividía ambas flotas, saltó sobre el hielo, abriéndose paso hacia el frente de la flota aliada y levantando su espada hacia el general de la nación enemiga. En el otro extremo de la flota enemiga, donde también había llegado el hielo, Vilgax saltó de uno de los cruceros y caminó paso a paso hacia donde estaba Torian. Muchos dicen que después de la muerte no hay nada. Hay límites a lo que una persona empobrecida puede resistir. ¿No creen que deberían rendirse antes de que los masacre a todos? Me pregunto de dónde viene tu confianza, pero sabiendo que eres un viejo estúpido y arrogante, puedo imaginar la respuesta, respondió Torian con frialdad, sabiendo que nos movería de ese lugar hasta que matara al hombre que había asesinado a su madre. Continuó. ¿Has traído a los prisioneros de la Nación del Agua? Vilgax miró al hombre enmascarado que parecía ser el líder de todos estos maestros de agua control y asintió. Hemos traído a todos los prisioneros tomados del sur, pero no los liberaremos hasta que nos muestres a los sobrevivientes de la Nación del Fuego. Torian asintió y levantó la mano, haciendo círculos con el dedo. Al instante, se pudo ver descender una gran fila de prisioneros con uniformes de la Nación del Fuego, y Vilgax también dio una señal. Prisionero de guerra por prisionero de guerra, solo tenemos que asegurarnos de que el enemigo no esté entre esas filas, dijo Torian, sin quitar nunca los ojos del hombre que tenía delante. Tengo curiosidad. ¿Qué crees que pasará una vez que los prisioneros de guerra hayan sido intercambiados? Preguntó Vilgax mirando a Torian, quien estaba a solo unos metros de distancia. Su pueblo siempre ha sido débil. Todos ustedes tuvieron la oportunidad de vivir con la cabeza gacha, pero la desperdiciaron. Torian observó cómo se intercambiaban cientos de prisioneros de guerra y, a medida que pasaba el tiempo, estos prisioneros aumentaron a miles, lo cual fue realmente aterrador. Cada uno de los prisioneros de guerra estaba muy delgado. Todos recibieron agua nada más llegar con los aliados y fueron sanados de algunas heridas externas que tenían. Todos van a morir tan pronto como los prisioneros de cada lado lleguen a sus lugares, pero ¿sabes qué es más divertido? Matarte frente a aquellos que te consideran su líder, dijo Vilgax mirando a Torian, quien solo miraba. Mientras los prisioneros se acercaban a un lugar seguro. Torian miró a Vilgax y dijo, te mataré frente a tus guerreros, pero antes de eso, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que somos tan tontos como para pensar en enfrentarnos directamente a la Nación del Fuego? Me pregunto cómo estará ahora mismo la colonia de la que vienes. Seguramente muchos morirán allí, y los que no sean guerreros serán nuestros prisioneros. Dime, ¿tus soldados seguirán luchando si tengo una espada apuntando al cuello de sus seres queridos? Torian lentamente desenvainó su espada bajo la mirada de todos. Algunos maestros del Fuego Control desembarcaron de los cruceros y pisaron el hielo. En respuesta, numerosos maestros de Hielo Control descendieron para apoyar a Torian, quien parecía muy interesado en enfrentarse al general enemigo. ¿Dejarás que interrumpan nuestra diversión? Vilgax miró a sus soldados y levantó la mano. Quería matar a Torian con sus propias manos antes de masacrar a todos los maestros a agua control que habían liberado. Por otro lado, Torian quería lo mismo, así que tan pronto como los prisioneros llegaron a lugares seguros, agitó su espada y una corriente de hielo voló directamente hacia Vilgax. En un instante, se produjo una gran explosión cuando el fuego y el hielo chocaron simultáneamente. Todos los ojos estaban centrados en la batalla entre sus respectivos líderes, esperando que uno pudiera eliminar al otro. Una vez que estalló la batalla, nadie pensó en irse, ni consideró interferir. El nivel que se usaba ahora era algo que muy pocos poseían, y la clara intención de matarse podía ver en cada uno de los feroces ataques que se realizaban. Poderosas llamas anaranjadas iluminaron el cielo. Voy a matarte lentamente, murmuró Torian y de repente desapareció en una cortina de hielo sin dejar rastro, haciendo que Vilgax mirara a su alrededor. Pero sabía que Torian estaba cerca, por lo que Vilgax agitó las manos y el fuego se extendió en ambas direcciones a sus costados. De repente, innumerables dragones de fuego aparecieron en el cielo, envolviendo todo el campo de batalla. Las llamas ardientes deformaron toda el área con olas de calor. Innumerables gotas de agua en el suelo fueron evaporadas por el calor. En el suelo, se estaba formando un enorme pozo, más profundo de lo que muchos esperarían, y en un instante, un rugido atronador resonó y un número incontable de personas fueron empaladas por lanzas de hielo disparadas desde todas direcciones. Después de eso, Torian, escondido entre el hielo, de repente rugió y el cielo comenzó a oscurecerse. Innumerables lanzas de hielo gigantescas cayeron del cielo, como si fuera el fin del mundo, envolviendo la zona en grandes estructuras de hielo. Estas lanzas chocaron con los dragones de fuego previamente convocados, y algunas otras cayeron contra algunos de los cruceros cercanos. Esta era la primera vez que Torian usaba toda su fuerza en un solo ataque. Aquí todos fueron testigos del dominio total del elemento fuego. Un contraataque verdaderamente salvaje e implacable. Vilgax tuvo que moverse a toda velocidad para evadir las enormes lanzas de hielo que caían una tras otra en su dirección. Torian sabía que este hombre había matado a su madre, por lo que no necesitaba pensarlo dos veces antes de matarlo. Incluso si tuviera que morir aquí o enfrentarse a miles de soldados, haría lo que fuera necesario para matar a este hombre. Este era su deseo actual. Independientemente del resultado, quitaría la vida que fuera necesario. Se debía justicia a sus padres, quienes fueron asesinados, y eso no tuvo nada que ver con el resultado de esta batalla. Todos los que eran sus enemigos fueron condenados a muerte. Esa era la sentencia que Torian les daría a todos. Incluso si el mundo se fuera al infierno, Torian seguiría adelante hasta que sus huesos se partieran por la mitad. Vilgax observó como muchos de sus soldados morían en el fuego cruzado y, a lo lejos, vio a los cruceros de la Nación del Agua retirarse. Sin entender lo que estaba pasando, se preguntó una cosa. ¿Qué estaba pasando con esta batalla? Al ver lo poderoso que era Torian, ignorando por completo la urgencia de su misión, aunque estaba decidido a matar al hombre que lideraba al enemigo, comenzó a preguntarse si su fuerza sería suficiente. Con el paso de los años, la fuerza en el sur de la Nación del Fuego ha ido disminuyendo. Más de 15 capitanes habían caído, junto con aproximadamente el 20% de las fuerzas generales, totalizando 6.000 poderosos guerreros. Todo esto llevó al regreso de las tropas Crow para masacrar las aldeas que se habían salvado, pero después de aproximadamente un año de búsqueda, no encontraron nada y en cambio perdieron soldados en estos mares traicioneros debido al clima. Nadie había pensado que la Nación del Agua en el sur sería tan fuerte y estaría también preparada para un nuevo sistema de control del agua en el que sólo usarían hielo. En este momento, mirar el poder de Torian, fue suficiente para asustar a todos. Además, ahora que habían devuelto a los prisioneros de la Nación del Agua, que eran muy fuertes y habían permanecido vivos todo este tiempo, les hizo pensar que el poder en el sur había llegado a un punto en el que no podía ser controlado. Incluso si quisieran aniquilarlos, primero necesitaban averiguar dónde vivían y si una invasión a gran escala era óptima. Pero sabiendo lo que había sucedido en los últimos años, sólo estarían proporcionando recursos a la Nación del Agua, y eso no estaba bien. Vilgax sabía muy bien que necesitarían una fuerza similar a la que usaron para matar a su hermano Draver. Con respecto a los implacables ataques de Torian, Vilgax había usado sus dragones de fuego para detener algunos de los ataques que se dirigían hacia su flota. El control del fuego sobre el hielo era una combinación algo rara de ver. Los ataques de fuego fueron destructivos y difíciles de defender. Pero Torian, entrenado para acabar con este tipo de enemigos, sabía perfectamente cómo enfrentarse a ellos. Las tropas detrás de Torian, a las que se les ordenó retirarse para llegar a la colonia de la Nación del Fuego lo antes posible, vieron cómo las llamas los alcanzaban y no pudieron evitar sorprenderse. Después de eso, todos movieron sus manos para detener el avance del fuego y defenderse. Pero antes de que pudieran tomar represalias para defenderse, un muro de hielo surgió del suelo, creando una inmensa división que ocultó a la flota de la Nación del Agua. Todos se sorprendieron al ver que Torian había desatado un ataque con su espada y había provocado este efecto. En ese momento, una poderosa tormenta de nieve se desató desde todas direcciones, y Torian, con su mano derecha congelada, se paró frente a Vilgax, mirándolo con deseos de acabar con su vida. Ahora todos sentían que estaban en una cuerda floja. No importa cuán fuertes fueran sus mentes, todavía se sentían muy alarmados al ver una barrera de hielo tan gruesa y alta levantada por una sola persona. No hubo nadie tan fuerte en toda la historia de la Nación del Agua como Torian. Al menos no tenían tal conocimiento. Todos vieron que Torian estaba claramente en el suelo sin agua. Entonces, ¿de dónde formó rápidamente una pared de hielo tan grande? En ese momento, la tormenta de nieve comenzó a hacerse más poderosa, los cruceros en la distancia se congelaron lentamente y el hielo sobre el que se encontraba Torian se volvió aún más espeso. Las olas del mar a su alrededor comenzaron a hacerse más poderosas, como si fuera el fin del mundo. El sonido que vino después también fue muy poderoso. Toda la apariencia de Torian había cambiado por completo. No sólo su mano derecha estaba cubierta de hielo, sino que también sus pies estaban cubiertos de hielo. La mayor parte de la ropa de su cuerpo había desaparecido, quedando sólo su máscara y su camisa. No importa cuán fría fuera la atmósfera, parecía que Torian se había mezclado con el entorno. Con una poderosa explosión, púas de hielo atravesaron a decenas de soldados de la Nación del fuego sin que éstos pudieran hacer nada. Los únicos que quedaron en pie fueron los que no tenían miedo. El resto fueron asesinados por el más mínimo error. Eso no fue todo. La temperatura bajaba cada vez más y el hielo duro todavía emanaba un aura helada, volviéndose más y más fuerte, como si no hubiera límites. Cualquiera que supiera un poco sobre los elementos sabría que el concepto de que el agua se convirtiera en hielo tenía que ver con la densidad de las moléculas que se acercaban. Al mismo tiempo, el tamaño quedaría oculto si el volumen fuera pequeño y el cambio no sería demasiado evidente. Pero dado el tamaño de los ataques de hielo que podrían desencadenarse y todo convirtiéndose repentinamente en hielo, la presión debe haber sido inimaginable. Muchos de los atrapados sólo apretaron los dientes, resistiendo la presión sobre sus cuerpos. En este momento, no era que nadie tuviera la capacidad de romper el hielo a su alrededor y escapar. Pero el principal problema era que los violentos efectos explosivos al usar fuego desde dentro afectarían a las personas a su alrededor debido a que estos picos de hielo se convertían en dagas voladoras en todas direcciones. En esa situación, las heridas que tendrían serían muy graves. Finalmente, muchos comenzaron a entrar en pánico cuando el hielo suprimió el control de fuego de Vilgax. Todos finalmente supieron que tenían que moverse y apoyar a su comandante, o morirían. ¿Qué debemos hacer? Los soldados de la Nación del Fuego, cubiertos de hielo, se miraron unos a otros con expresiones, haciéndose la misma pregunta. Todos ellos eran expertos, e incluso los más débiles habían matado a muchos maestros agua. Incluso si tuvieran que luchar uno a uno, todos eran guerreros formidables. Pero ahora, todos ellos habían sido atrapados por un solo hombre y no podían moverse en absoluto. Si las otras naciones conocieran tal situación, definitivamente creerían que se han debilitado. Pero esa suposición era exactamente lo que estaba sucediendo ahora mismo. En este momento de pensamiento, el hielo que se formaba a su alrededor se extendió aún más, cambiando de un color cristalino a un azul profundo. La aparición de ese color significaba que no era solo hielo. También se había enriquecido por completo. Toda esa agua se había convertido en hielo en cuestión de segundos, y luego ese hielo se había enriquecido para que no fuera tan fácil de romper lo que significaba que el hielo aumentaría hasta el punto en que todos podrían morir congelados. Esto se había logrado a un ritmo extremadamente acelerado. Pero la transformación aún no había terminado. No fue solo la transformación del hielo. La tormenta de nieve también estaba congelando a las otras personas que intentaban repeler los vientos fríos con fuego control. y bajo esa presión el hielo que intentaban romper se hacía cada vez más poderoso. La escena más sorprendente fue cuando vieron a Vilgax peleando contra Torian, quien parecía simplemente estar jugando. Vilgax, en ese momento, aceptó la ayuda de otros maestros fuego porque no tenía otra opción. Tuvo que tragarse su orgullo y hacer todo lo posible para matar a Torian, que en realidad era un monstruo. Con las bestias que eran los guerreros cuervo, que habían masacrado a innumerables maestros agua, todos imaginaron que les sería fácil, con la ayuda de Vilgax, cuidar de Torian, quien parecía tener un dominio y una energía sin precedentes. Mientras los congelados observaban la pelea, suspiraron aliviados al ver que todo parecía ir bien. Pero lo que no sabían era que en realidad era sólo el curso inicial que Torian les había preparado. El verdadero ataque mortal de Torian estaba descendiendo del cielo y sólo comenzaría a afectarlos ahora. La llama de su fuego control azul fue el verdadero plato principal que les ofreció a estos soldados que habían venido aquí con la intención de acabar con ellos. Este ataque se entrelazó con su hielo control y cayó muy lentamente como copos de nieve cayendo. Con un área afectada y una velocidad de ataque tan pequeñas cualquier experto formidable podría esquivarlo fácilmente. Por lo tanto, la amenaza era limitada ya que sería inútil realizar tales ataques contra objetivos en movimiento. Pero para aquellos que no podían moverse, este asunto sería completamente diferente. En cuanto al alcance, sólo necesitaba ser el área donde estaba la flota enemiga inicial. Esto sería suficiente para provocar la muerte de al menos la mitad de la flota. Y en ese momento, las nupes en el cielo se separaron y la llama envuelta en una bola de hielo frío cayó lentamente, envolviendo todo por completo sin dejar ningún punto ciego. La verdad es que esta explosión fue especial porque quemaba frío y, además de provocar la muerte, congelaba los cadáveres, dejándolos como esculturas de hielo. Este ataque estaba al límite de las capacidades de Torian y había consumido en gran medida su energía interior. Vilgax y 20 expertos en fuego control se emocionaron al ver que algunos de sus ataques habían causado heridas horribles en el cuerpo de Torian. Justo cuando estaban a punto de eliminarlo, se encontraron con un infierno repentino detrás de ellos. Segundos de infernales tormentas frías cayendo del cielo. Después de eso, todo se salió de control. Primero, el mar helado se resquebrajó formando un gran agujero, y lo que cayó del suelo provocó que numerosos soldados cayeran al mar. A causa de este primer ataque, un tercio de los soldados de la flota habían desaparecido. Y poco después, con un estallido como de bomba, la mitad de la flota empezó a congelarse. Maldito demonio, ¿qué estás tramando en esta batalla? Vilgax estaba furioso al ver que su flota estaba completamente que quería ser el chico bueno de los libros de historia. Torian se levantó del suelo y su mirada se fijó en Vilgax, quien estaba horrorizado. General, lo único que quiero es matarlo, y si me da su cabeza como premio, me aseguraré de no matar a todos sus soldados y exterminar la colonia de la nación del fuego más cercana. La razón por la Vilgax estaba hablando en ese momento era porque esperaba poder atrapar a Torian y al menos matarlo. Este guerrero era demasiado poderoso. Podría causar muchos problemas a la nación del fuego y tenía que ser eliminado a cualquier precio en este lugar. Aunque la fuerza de Torian era poderosa, no debería estar ni siquiera la mitad de su capacidad en este momento debido a esos ataques, por lo que tenía que aprovechar el momento. Y como deseaba, Torian había hablado. Sin embargo, su voz pareció viajar repentinamente en muchas direcciones, como si pudiera aparecer repentinamente en otros lugares. Ni siquiera Vilgax pudo descifrar si estaba viendo a Torian o simplemente su reflejo entre los picos de hielo a su alrededor. En ese momento, densas cantidades de llamas azules en el cielo golpearon el suelo por completo. Algunos de los guerreros de la nación del agua que habían permanecido ocultos para apoyar a Torian en casos extremos vieron que la condición de su general tampoco era muy buena. Esta era la primera vez que abusaba tanto de su poder y no era algo que pudiera soportar. Incluso si Torian quisiera luchar hasta el final, su vida estaría en riesgo. Sin embargo, Torian no abandonaría este lugar sin cobrar una vida. No fue suficiente para Torian. Tenía que matar al hombre que le había quitado la vida a su dulce madre. Sintiendo el cansancio en su alma, Torian aún corrió hacia Vilgax, quien observaba toda la destrucción desde lejos. Todos querían vivir por diferentes motivos, y el de Torian era la venganza. su mano congelada frente a su cara, Torian se había acercado en cuestión de segundos a una distancia demasiado corta de Vilgax y rápidamente extendió su espada. Esto es para mi madre. La espada de Torian se hundió en la armadura de Vilgax y atravesó su corazón. Pero en ese momento, varias colas de fuego de su costado hicieron que el cuerpo de Torian volara hacia un lado y cayera pesadamente al suelo. Los ojos de Vilgax que estaban en el suelo parecían débiles cuando el hielo comenzó a brillar de color azul. Mátalo, murmuró Vilgax, sabiendo que Torian había resultado gravemente herido en esta pelea. Y si todavía pudiera hacerles daño bajo el hielo, Torian moriría hoy, y eso es lo que realmente importa. vio que el color azul se hacía cada vez más brillante. Al notar como el agua comenzaba a burbujear, notó que todo ese vapor congelaba todo lo que tocaba en lugar de humedecerlo o quemarlo. Ese ataque anterior no había terminado. Cuando Vilgax miró hacia un lado, pudo ver como Torian era arrastrado bajo el hielo por guerreros vestidos de azul, pero no pudo decirles una palabra a sus soldados. Ese chico me conoce, Vilgax recordó las breves palabras de Torian, y sabiendo que usó el control de llamas, supo que era su sobrino. En cuanto a cómo sobrevivió, eso es algo que no le importaba. Al menos sabía que tal vez ese era su castigo en vida por conspirar contra la de su hermano. En un abrir y cerrar de ojos, el hielo bajo sus pies también había sido raspado. Cualquiera que fuera tocado por el agua había muerto congelado, y ese pensamiento sólo cruzó por la mente de Vilgax cuando vio cómo el agua debajo de diferentes personas los congelaba lentamente. Por el momento, el ataque de Torian había provocado que la mitad de la flota quedara completamente congelada su destino. Las llamas azules eran algo que muy pocos podían usar, y fue entonces cuando la pureza de su control de fuego estaba en un nivel tan alto que no había residuos en sus llamas. Ahora todos entendieron que no estaban frente a alguien común. Todos habían sido quemados por sus propias llamas y congelados por aquellos a quienes habían atormentado durante 100 años. Cuando algo grande se movió en el suelo, todos sintieron que el mundo temblaba, y cuando se escuchó la explosión bajo sus pies, todos miraron hacia arriba para ver cómo las llamas sobresalían del agua. ¿Qué tipo de ataque imposible acababan de recibir? Los ojos de muchas personas que lograron evitar ese primer ataque se entrecerraron al ver aquellas llamas bestiales que sobresalían del agua. Incluso si todos se unieran, no podrían imaginar poder detener algo tan malo. Todo ese ataque les dio mucho en qué pensar. Ese fuego era como algo vivo que comenzó a extenderse. Salgamos de aquí rápidamente. Muévanse o nos matarán a todos. Los que podían moverse no pensaron en los demás y se alejaron en sus cruceros a una velocidad muy rápida. Esa llama el haga lo llamas azules. ¿Qué demonios es esa cosa? Al observar cómo todos intentaban detener el avance de la llama azul que emergía de debajo del agua con llamas normales, todos los que observaron ese ataque desde la distancia sintieron horror. Los dos guerreros observaron las heridas en la espalda de Torian y su pierna derecha, tratando de darle primeros auxilios con su control de agua, y en ese momento, el grifo de Torian llegó desde el cielo. Está bien, pero debes llevarlo de regreso a un lugar seguro. Por ahora, evita el polo sur. Llévalo con alguien seguro, dijo uno de los guerreros, observando como pequeñas embarcaciones de la nación del fuego, que habían preparado una emboscada, se acercaban. Toque, cuando vio al enemigo y supo que Torian estaba atado a su espalda, agitó sus alas sin dudarlo. Los guerreros de la nación del agua sonrieron y, al ver acercarse al enemigo, saltaron al agua. Todos habían detenido al enemigo, como era su misión principal, así que no había mucho más que hacer aquí. Con Torian a salvo ahora, era hora de acabar con la colonia enemiga. Colonia de la nación del fuego en el en este lugar y podrían terminar reubicándonos en el norte, donde todavía hay enemigos que enfrentar. Jaja, finalmente podemos regresar a un lugar más cálido. Sin que estas personas se dieran cuenta, las costas de la isla donde se ubicaba la colonia comenzaron a agitarse, y minutos después, decenas de submarinos emergieron uno tras otro. Cuando se abrieron las escotillas del submarino, cientos de soldados de la nación del agua emergieron uno tras otro, sosteniendo largas lanzas de hielo en sus manos. Los rostros de los que estaban de guardia palidecieron completamente, y cuando se disponían a informar, varias lanzas fueron lanzadas en su dirección. Grieta. 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 Todos los centinelas fueron completamente atravesados por las lanzas y sus cuerpos cayeron hacia atrás dentro del rindan, dijo Brad, mirando los muros de la colonia enemiga. No habrá esperanza para esta gente. Su fin estaba establecido. Todos los enemigos que han torturado a su pueblo merecen morir. Estamos bajo ataque. Llama a todos los guerreros que aún quedan en la isla. Los guerreros que empuñaban hielo derribaron hábilmente las puertas. Se planeó que esta invasión fuera en cuatro direcciones completamente diferentes para evitar que el enemigo escapara de este lugar. Cualquier figura hostil que amenazara la vida de los guerreros que invadían esta isla debía ser asesinada sin importar su era. En la guerra habían aprendido a no perdonar el corazón. Todos habían sido masacrados y nadie se había opuesto a los genocidios cometidos por estas personas, por lo que devolverían el favor con el mismo peso. Brad observó la agonía de los soldados que corrían para salvar sus vidas. Vio el miedo en las personas que se escondían en sus casas y supo que era lo mismo que sufrió cuando era niño cuando su aldea fue atacada por estas personas. Oye, muchacho del pueblo, ¿alguna vez has considerado qué pasaría cuando nuestro emperador muertes?, dijo un soldado de la nación del fuego mientras tosía sangre. ¿Tu emperador? Si tu emperador baja de su trono, entonces le cortaremos la cabeza, pero no habrá necesidad de que se mueva porque iremos personalmente a visitarlo, tal como lo hemos hecho en este lugar. Y una cosa más, no tendrás tumba, dijo Brad antes de cortar la cabeza del soldado con cúrate de apagar ese fuego, no le daremos al enemigo la oportunidad de ganar poder. Lentamente, los guerreros de la nación del agua entrenados por Torian estaban masacrando a los guerreros más jóvenes que se habían quedado en este lugar, y la captura de esta ciudad procedió lentamente sin ningún problema. Brad tenía la gran responsabilidad de tomar esta ciudad antes de que regresara la flota de la nación del fuego. Tenía que asegurarse de colocar a todos los civiles de esta colonia al frente de la flota y amenazarlos con acabar con sus vidas. Por nuestro futuro, pagaremos con sangre todas vuestras invasiones sin sentido. Poco a poco, los alrededores se fueron llenando de cadáveres. Los guerreros que Torian había entrenado estaban haciendo lo que mejor sabían matar. Los civiles que no mostraron resistencia fueron arrastrados a la plaza principal y los que resistieron fueron asesinados. Quizás aquellos que no habían vivido con esta guerra durante mucho tiempo podrían tener problemas para matar, pero aquellos que habían presenciado la muerte de sus padres o hermanos a manos de estas personas que invadieron su país no tuvieron ningún problema en matarlos. Esto es guerra, no un patio de recreo. Toda guerra termina cuando un bando es completamente masacrado. Nadie olvida todas las atrocidades que se les cometieron, especialmente cuando han sido entrenados durante cinco años para este día. Nadie sintió nada de eso. Todos tenían muy claro que este era el único camino que podían utilizar para obtener una ventaja en esta guerra. Buscad minuciosamente. Aseguraos de que no quede nadie vivo ni escondido, gritó Brad, mirando las cabezas rodar por el suelo de los soldados que resistían. Si viven en una ilusión, serán asesinados. La verdad ahora es que la nación del agua ha ganado poder y ahora busca venganza sin considerar nada más que matar. La reacción violenta de todos los guerreros que empuñaban hielo podría haber sido muy impresionante para muchos, pero lo habían perdido todo. Ahora que tienen la oportunidad de devolver el dolor que han sentido durante años, no la desperdiciarán. En menos de media hora, toda la colonia había caído en manos de la nación del agua y sus banderas que ondeaban orgullosamente al viento fueron eliminadas. Escucha muy bien, si sigues lo que te digo, no mataré a gritos que solo le disgustaban. En ese momento, un grupo de soldados se acercó e informaron. Señor, parece que la flota enemiga está regresando. Envía la señal. Nuestra flota debe estar lista para tenderles una emboscada por detrás, dijo Brad, y en ese momento, todos los civiles que vivían en este lugar fueron arrastrados a los muros controlados por los guerreros de la nación El soldado con el rango más alto entre las tropas de los cuervos de fuego miró a su asistente y le preguntó sobre el daño que había sufrido la flota. Numerosos heridos. Hemos perdido el 40% de los cruceros en ese ataque y la mayoría de los prisioneros de guerra que salvamos han muerto. Bran, que ahora estaba al mando de la flota, sintió que todo esto era irreal pero que estaba sucediendo así que tragándose todo ese odio de huir de un solo hombre dijo ¿cuánto tiempo nos llevará a llegar a la isla? No más de diez minutos señor hemos navegado por los lugares difíciles y ahora mismo estamos en aguas abiertas priorizar la retirada estratégica no debemos desviarnos de nuestro rumbo pase lo que pase dijo brand muy serio pero en ese momento algo grande impactó el crucero en el que viajaba toda la cabaña se sacudió con fuerza y muchos de los que no estaban preparados cayeron al suelo cuando brand recuperó el sentido preguntó ¿qué fue eso? señor estamos siendo atacados por la flota enemiga ¿no huyeron con los prisioneros de guerra? parece que quieren eliminarnos pero aún así los superamos en número deberíamos dar marcha atrás brand analizando que estaban en terreno favorable para el enemigo sacudió la cabeza y dijo regresen a la isla haremos que embarcaciones más pequeñas embarquen los cruceros y luego atacaremos esta sería la mejor manera de abordar las cosas si la colonia a la que se dirigían no hubiera sido atacada de antemano los planes habían sido pulidos durante muchos años y ahora que todo iba según lo planeado nada de lo que hiciera el enemigo podría darles una posibilidad de victoria de la flota de la nación del agua estaba Darío sus ojos fríos mirando a aquellos soldados a lo lejos queriendo acabar con cada uno de ellos señor se dirigen hacia la isla deberíamos enviar la señal envía la señal mueve la flota de manera que no le demos al enemigo la oportunidad de escapar y envía el mensaje de que han sido exterminados dijo Darío recordando en ese momento a su abuelo quien hubiera pensado que sólo cinco años después se vengaría con sus propias manos espere ojo por ojo diente por diente como lograron pasar desapercibidos Brian observó como la colonia a la que se dirigían había sido completamente en estos cruceros estaban en ese lugar tomadas por sus enemigos todos los soldados observaron como los civiles estaban alineados a lo largo de las paredes y tenían espadas apuntando a sus cuellos eso les hizo hervir la sangre pero sabían que cualquier movimiento hostil acabaría con la vida de aquellas personas inocentes debilitados de esta manera no podían atacar de esa manera y mucho menos ofrecerse como prisioneros porque sabían perfectamente lo que les esperaba bran no dio la orden de reducir la velocidad de los cruceros y en unos minutos estaban cerca de las costas de la isla donde está tu líder ahora en este momento debería estar celebrando no crees que es un buen momento para celebrar brad dio un paso adelante para mirar a los ojos a este general que no parecía dispuesto a rendirse cuáles son tus condiciones bran estando del lado perdedor preguntó algo de interés general brad sonrió escalofriantemente y dijo una batalla a muerte cada representante y si ganan dejaremos ir a estos civiles pero todos ustedes serán nuestros prisioneros si ganamos ustedes serán prisioneros y nosotros pensaremos en qué hacer con los civiles más tarde que me asegura que no nos matarás a todos tan pronto como nos rindamos bran no confiaba en el enemigo crees que somos como todos ustedes tenemos nuestra palabra respetamos las reglas de la guerra y no nos compararemos con ustedes que son demonios gritó brad lleno de furia al recibir ese insulto muy bien lucharé por mi gente espada gritó brad tomando una espada de hielo y en ese momento sus pies se congelaron para aumentar su velocidad en ese momento cuando ambos sabían que pelearían llamas anaranjadas estallaron con poder alimentadas por la furia que sería bran y por otro lado grandes púas de hielo sobresalían del suelo con fuerza brad que había dado un paso adelante congeló todo el campo siendo el mejor guerrero después de torian de ninguna manera era débil la temperatura bajó repentinamente y fue como si estuvieran en el mismo polo sur donde los vientos helados podían matar a cualquiera que no estuviera preparado cuando las llamas chocaron contra el hielo se generó una poderosa explosión que hizo retroceder a muchos debido a las quemaduras del vapor que podían causar daño a cualquiera pero el control sobre el hielo en su dominio favoreció a brad quien había entrenado duro con torrián durante años la sangre a su alrededor comenzó a moverse hacia su mano formando una poderosa espada que estaba escondida en un instante creando barreras de hielo y fintas de ataque brad estaba al lado de brad su espada de sangre reaccionó a la sangre en el cuerpo de brad el brillo de la espada de sangre era abrumador como si la sangre de gran reaccionara a esa espada quiso dar un paso atrás pero pronto esa espada fue lanzada hacia él con una velocidad anormal todo lo que pudo hacer fue responder con fuego en el momento en que el fuego chocó contra la espada de sangre la espada desapareció de la vista de todos pero cuando todos querían saber dónde estaba la espada atacó agresivamente el pecho de Bran atravesando fácilmente las llamas para ser honesto los guerreros que controlaban el fuego dependían mucho de él y eso es algo que Torian les había enseñado muy bien si fueran más rápidos y atacaran con decisión las llamas no los afectarían al controlar el campo de batalla sabrían cuándo atacar y cuándo defender cuando Bran supo el momento de atacar condensó una espada con la sangre de los enemigos que había matado y concentró gran parte de su poder para no ser afectado por las llamas Bran miró a Brad con recelo y después de retroceder unos pasos cayó al suelo Brad miró a los soldados en los cruceros y gritó si se rinden ahora podemos dejar vivir a los civiles si no quieren aceptar la derrota morirán con ellos por en el suelo cayeron de rodillas algunos dieron un paso adelante para intentar animar a los soldados que perfectamente pudieron seguir luchando pero fueron asesinados por una lanza de hielo realmente vamos a rendirnos así un soldado con armadura diferente a los demás no quiso aceptar esto pero viendo como la mayoría quería rendirse hicieron lo mismo nos van a matar lo sabías hemos estado atacando nos matarán uno por uno no aceptaré esto los soldados con diferentes armaduras prefirieron luchar hasta la muerte y muchos de ellos saltaron hacia adelante Brad que vio esto dio la señal y como resultado varios civiles murieron sus cabezas rodaron de las paredes y sus cuerpos fueron arrojados después como si no fueran más que basura no lo hagáis idiotas los soldados que tenían a sus familiares en el muro saltaron para detener a los soldados que querían pelear al poco tiempo se pudo ver una imagen impresionante soldados de una misma nación luchaban a muerte entre ellos Brad que observó esto ordenó que cesaran las matanzas y la flota de la nación del agua que había avanzado comenzó a arrestar a los soldados que se habían rendido primero les pusieron esposas de acero reforzado para que si por cualquier motivo un guerrero que controlaba el fuego intentara derretir el metal se quemara aunque los maestros fuego también pueden producir fuego eso no significa que se vuelvan vulnerables a cualquier cosa que contenga calor y ellos mismos también podrían resultar heridos como los maestros hielo podrían morir congelados esto sería lo mismo con todos los elementos sólo así algunos podrán manejarlo de una manera especial para evitar hacerse daño en medio de todo el caos todos vieron como algunos soldados comenzaron a morir a manos de otros y luego los que quedaron con vida fueron asesinados y fueron ellos quienes iniciaron el disturbio los que sólo querían detener a los que estaban poniendo en peligro a los inocentes se detuvieron y cayeron de rodillas mientras que otros dejaron de prestar atención Torian no soportarían perder a sus seres queridos si los amenazamos de muerte tenía razón si hubieran atacado habríamos ganaron pero con un final amargo en cambio nos han ahorrado muchos problemas al rendirse las palabras de Brad fueron de admiración él como todos los que habían sido entrenados por Torian lo consideraba su propio dios muchos creían que el general Torian había llegado como una reencarnación de uno de los espíritus lunares y estaba aquí para guiarlos en esta guerra el fanatismo llegó a tal nivel que a muchos no les importaba cometer asesinatos con tal de que les llevara a la victoria sin que ellos lo supieran esta guerra que se había desatado con sed de venganza se convertiría en una masacre imposible de detener ¿Dónde está el general? preguntó Brad queriendo saber cómo estaba Torian hemos recibido informes de que ha regresado resultó gravemente herido pero fue curado por dos expertos en curación y ahora mismo debería estar en la ciudad o en una isla aliada dijo un soldado que se había acercado para informar el resultado de la batalla Brad sabía que este plan sería así Torian al ser el más poderoso se encargaría de detener a la flota enemiga dándoles el tiempo necesario para tomar la colonia enemiga cuando todos fueron hechos prisioneros Brad separó personalmente a los soldados de la armadura de cuervo después de todo todos ellos serían asesinados cuando comenzó la guerra invadieron las aldeas asediando o capturando a los maestros agua control vamos divide a esos enemigos en grupos haz que los de la derecha los decapiten los del fuego descendían de sus cruceros